Mi novio es enfermero y trabaja muchas noches, lo que significa que a menudo estoy sola desde las 6 pm hasta las 6 am, siendo yo de 1 metro 55 de altura y pesando 62 kilos, tengo que ser un poco más consciente de la seguridad que el ciudadano promedio, así que una vez que me di cuenta de que habría largos periodos de tiempo en los que estaría completamente sola en casa por la noche, me di cuenta de que tenía que ser extremadamente vigilante con respecto a la seguridad del hogar, no vivíamos en el mejor de los barrios y después de que a uno de nuestros vecinos le entraron a robar en su apartamento mientras estaban en casa en medio del día, la amenaza se volvió muy real y muy aterradora para nosotros, reforzamos las cerraduras de la puerta principal y mi novio insistió en que fuera al polígono con él para que pudiera aprender a usar su pistola, siempre me aseguraba de que la puerta principal estuviera doblemente cerrada por la noche y siempre me aseguraba de que la pistola estuviera cargada y lista en la caja fuerte bajo nuestra cama, especialmente cuando estaba sola, todo esto es porque me parece tan inexplicable que nuestra seguridad pudiera haberse comprometido de alguna manera y lo que estoy a punto de contarte es increíblemente aterrador para mí, era una de esas semanas en las que mi novio trabajaba de noche así que estaba sola en casa por la noche, terminé mi rutina antes de dormir, encendí mi manta eléctrica y luego me instalé a jugar un rato con la Nintendo Switch hasta que me entrara sueño suficiente para dormirme, como todas las noches me aseguré de que todas las ventanas y puertas exteriores estuvieran cerradas con llave y me fui a dormir con la puerta de mi dormitorio abierta para poder escuchar si alguien intentaba entrar, en algún momento recuerdo haberme despertado y casi inmediatamente vi a alguien pasar por nuestro dormitorio y entrar en la sala, pensé que era mi novio que quizás había llegado a casa unas horas antes de lo usual y me volví para revisar mi teléfono y ver qué hora era, eran las 3 y 36 am juro que nunca olvidaré esos números mientras viva, normalmente después de que mi esposo llegaba de un turno me levantaba y desayunaba con él, luego él se iba a la cama y yo continuaba con el resto de mi rutina matutina, todavía era bastante temprano cuando llegó a casa esa noche así que pensé que simplemente volvería a dormirme hasta que él se viniera a la cama pero mientras yacía allí me di cuenta de que sólo escuchaba silencio, incluso cuando mi novio hacía todo lo posible por ser silencioso, no podía ocultar el sonido del microondas o el ruido de los cubiertos y siempre tenía hambre cuando regresaba de su turno, así que el hecho de que no pudiera escucharlo en absoluto me molestaba un poco, entonces en lugar de volver a dormir me levanté, me puse la bata y caminé hacia la cocina para ver si estaba bien, teníamos una cocina abierta, sala de TV en ese entonces, pero cuando salí del dormitorio no vi luces provenientes de la habitación donde pensé que estaba mi novio, miré por encima del hombro para asegurarme de que el baño estuviera vacío y justo cuando vi que estaba oscuro y desértico, escuché el suave sonido de sollozos provenientes de la oscura sala de TV, por más espeluznante que suene, el miedo no fue mi primera emoción, tal como lo vi, mi novio estaba llorando en la sala oscura, así que todo lo que quería era consolarlo, no dudé en encender la luz, entrar y preguntar si estaba bien, pero cuando lo hice, solté el mayor grito de mi vida, alguien que definitivamente no era mi novio estaba sentado en el rincón de la sala de TV, en el suelo con las rodillas hacia arriba, ocultando su cara entre los muslos, así que no pude ver cómo lucía, pero podía ver su cuerpo temblando suavemente por los sollozos, estaba medio desnudo, estaba sucio y incluso en esa postura encogida podía ver que era muy alto, la carrera de vuelta a mi dormitorio fue totalmente borrosa y recuerdo esa ráfaga de miedo que me recorrió cuando inicialmente luché por cerrar la puerta con llave, una vez que estuvo segura, me agaché para sacar nuestra pistola de la caja fuerte y llamé a la policía, me senté en el alféizar de la ventana de nuestro dormitorio, abriendo la ventana mientras hablaba con la operadora, mi plan era dispararle al tipo si rompía la puerta de mi dormitorio, pero en caso de que las balas no lo detuvieran, iba a saltar por la ventana del primer piso, era obviamente un gran riesgo de quizás lastimarme el tobillo o algo así, pero pensé que al menos me compraría algo de tiempo, considerando que no duraría un minuto en una pelea directa con este tipo, estar enfrentada a esa decisión fue probablemente el momento más aterrador de toda mi vida, pero al mismo tiempo fue una decisión muy simple de tomar, saltar y lastimarme o esperar que él me matara rápido, elegí saltar, me senté allí, en el alféizar de la ventana, con la pistola apuntando hacia la puerta, hablando con la operadora policial sobre mi situación durante unos 15 minutos, ella solo me dijo que me mantuviera firme porque los policías iban a desmontar mi puerta de las bisagras antes de inspeccionar el apartamento, el daño a la propiedad era lo último en lo que pensaba en ese momento y finalmente escuchar los fuertes golpes de sus botas en la puerta, provocó que una ola de dulce alivio me inundara, me preparé para escuchar un montón de gritos desde la sala de tv, quizás incluso disparos si el tipo los atacaba con un cuchillo o algo así, pero no hubo nada, fue espeluznantemente silencioso mientras guardaba mi pistola en la caja fuerte, con las manos temblando todo el tiempo y llegó al punto en que me preguntaba qué diablos estaba pasando, puse mi oreja en la puerta y todo lo que podía escuchar era el mismo sonido de sollozos mientras los policías trataban de hablar con el tipo en voz baja, eventualmente empecé a escuchar que las voces se hacían más fuertes mientras los policías comenzaban a escoltar al tipo fuera de la habitación y mientras pasaban por nuestro dormitorio mientras caminaban por el pasillo, escuché distintamente al hombre llorando decir gracias, gracias, eso me pareció un poco triste, pero estaba tan alterada por el miedo y la adrenalina en ese momento que realmente no me detuve a procesarlo, solo escuchaba mientras los policías sacaban al tipo de mi apartamento, sus voces haciéndose más y más débiles hasta que ya no pude oírlos, pasaron unos minutos antes de que escuchara los pasos de uno de los policías regresando para tomar mi declaración, estaba realmente conmocionada en ese momento, habiendo pasado de estar medio dormida a un terror que me hacía palpitar el corazón en cuestión de segundos, así que seguí disculpándome con el policía por casi llorar cada dos por tres, pero poco a poco logré darle una declaración clara y coherente y ahí fue cuando las cosas comenzaron a ponerse raras, lo primero fue cuando el policía trató de establecer cómo había entrado el hombre en nuestro apartamento, ellos mismos pudieron confirmar que la puerta principal estaba cerrada con llave cuando llegaron y no había otros signos de entrada forzada en ninguna parte del apartamento, así que aparte de un puñado de explicaciones lógicas realmente no tenía ni idea, o había descuidado cerrar con llave nuestra puerta principal o el tipo había logrado obtener alguna llave de repuesto y podía confirmar categóricamente al policía que había cerrado con llave nuestra puerta principal esa noche, lo que a su vez significaba que me enfrentaba a una posibilidad claramente espeluznante de que este hombre tuviera una copia de la llave de nuestra puerta principal, el policía me dijo que no había mucho que pudiera hacer al respecto en ese momento, pero si fuera su apartamento cambiaría la cerradura solo para estar seguro, antes de que los policías se fueran me preguntaron si quería presentar cargos contra el tipo, mi primer instinto fue decir que sí, pero honestamente también tenía una fuerte sospecha de que el tipo estaba luchando con alguna enfermedad mental profunda, medio desnudo, llorando, agradeciendo a los policías que lo arrestaron, no parecía que estuviera viviendo su mejor vida y no sabía si quería agregar una condena penal a su extensa lista de problemas, le pedí a los policías que me mantuvieran informada y me dijeran si tenía un historial de allanamientos de morada u otros delitos y me aseguraron que lo harían, luego se fueron, ahora unos días después recibo una llamada de un detective que se hace llamar Mike, quien me pregunta si puede pasar por el apartamento, cuando llegó me dijo que había habido algunos desarrollos interesantes en el caso, en lo que respecta a mis propias curiosidades personales, el hombre no tenía antecedentes de allanamientos ni de ningún otro delito, de hecho él era quien afirmaba ser víctima, el hombre le dijo a la policía que había sido secuestrado y retenido en contra de su voluntad durante semanas, de ahí su gratitud por haber sido encontrado por la policía, como puedes imaginar, me horroricé al escuchar esto y protesté mi inocencia ante el detective, mientras él trataba de asegurarme que no creían que ese fuera el caso, pero lógicamente hablando, el hombre tenía que haber entrado en mi apartamento de alguna manera, en cuyo caso querían saber cómo, luego el detective pidió un breve recorrido por mi apartamento, diciendo que estaba buscando espacios de acceso, paredes falsas, cerraduras defectuosas y ese tipo de cosas, pero luego, mientras lo observaba, se me ocurrió que fácilmente podría haber estado buscando un lugar que pudiéramos usar para mantener prisioneros, aún no nos había descartado completamente como sospechosos y eso me asustó, pero afortunadamente los policías no actuaron contra nosotros y no fuimos acosados de ninguna manera, la opinión común era que el tipo había obtenido de alguna manera una copia de nuestra llave mientras sufría una grave crisis de salud mental y que lo mejor que podíamos hacer sería cambiar las cerraduras, puedes apostar tu último dólar a que eso fue lo primero que mi novio y yo pagamos después de usar nuestra indemnización de la ciudad para arreglar nuestra puerta, pero de alguna manera eso no eliminó completamente todo el miedo del incidente, no estoy diciendo que el tipo tuviera superpoderes y pudiera atravesar paredes o algo así, pero tampoco se encontró ninguna copia de la llave de nuestra puerta principal, ni en la persona del tipo ni en la escena, así que en mi mente algo más tenía que haber estado pasando, ya no vivimos en ese apartamento, así que realmente no es un problema para nosotros, pero a veces realmente me molestan todas las preguntas sin respuesta y es una lástima que nunca sabré toda la verdad hace unos años ya bastante tarde, pasada la una y media o las dos de la madrugada, vivía con este chico que era bastante abusivo y se había puesto muy celoso en una fiesta a la que habíamos ido esa noche, no pasó ni una hora después de que llegamos a casa cuando me echó al porche delantero y cerró la puerta detrás de mí, estuve tocando y rogándole que por favor me dejara entrar, aún llevaba puesta la ropa de la fiesta y hacía mucho frío afuera, no sabía qué hacer, él tenía mi teléfono, bolso y cartera en la casa con él, así que simplemente me senté en el porche llorando, cuando apagó las luces, tanto dentro como fuera de la casa, supe que no me iba a dejar entrar, me sentía tan desamparada y fría, pensé en tocar a la puerta de un vecino, aunque no tenía muchos pero me daba ansiedad despertar a alguno de ellos y causar problemas para mi novio, así que decidí que intentaría caminar hasta la gasolinera y el motel, que estaban a menos de un kilómetro y medio de distancia, para poder usar su teléfono y tratar de llamar a una amiga mía para ver si podía dormir en su casa, irónicamente la carretera por la que caminaba se llamaba carretera don porfirio, así que el frío intenso era adecuado, pero en fin un poco después de empezar a caminar se acercaba una camioneta pick up blanca alta por el lado opuesto de la carretera donde yo estaba, traté de no hacer contacto visual por razones obvias, pero entonces escuché que la camioneta se detenía y comenzaba a hacer un giro en u y mi corazón simplemente comenzó a latir muy fuerte, casi me paralicé, pero me obligué a caminar rápido al menos, la camioneta se detuvo a mi lado y este tipo bajó la ventana y preguntó qué hacía a esas horas de la noche, le dije cómo iba a encontrarme con mi amiga en la gasolinera y que ella me estaba esperando, él sonrió un poco y me ofreció llevarme, dije que no gracias citando que no debería hacer autostop, él me dijo, bien yo no recojo a autostopistas, de todos modos no pareces un autostopista, solo pareces alguien que necesita ayuda, siguió conduciendo a mi lado y me dijo que no pensara que era un raro y sacó lo que parecía una placa de policía y me dijo que acababa de salir de servicio, por eso estaba en ropa de civil y tan tarde, dijo que no le importaría conducir a mi lado solo para asegurarse de que llegara segura a donde iba, era ingenua y confía un poco demasiado en su amabilidad y credenciales, cuando me ofreció llevarme otra vez, dije que sería bueno porque la gasolinera no estaba tan lejos, abrió la puerta para mí y subí, la radio estaba baja, estaba un poco desordenado y el cenicero estaba lleno de cigarrillos y había muchos periódicos en el suelo del pasajero, mientras movía los pies algunos de los papeles se desplazaron mostrando un par de esposas, algunos vasos de café vacíos, botellas de agua, trapos y una bandana de color destacado, entre otras cosas, se disculpó diciendo que era la camioneta que usaba para cazar, pero estaba súper caliente así que estaba feliz y no me importó en absoluto, me dijo que su nombre era Hugo y preguntó por qué estaba vestida tan ligeramente sin chaqueta y empecé a contarle sobre la fiesta y la pelea que había tenido con mi novio, era súper encantador y atento, incluso bromeó diciendo que podría volver y arrestarlo, le pregunté sobre él y me contó sobre su familia, era un joven padre, tenía esposa, una hija, un hijo y un perro y le dije que parecía que tenía la familia perfecta y se rió y dijo que ciertamente lo tenía, luego se me ocurrió preguntarle si podía usar su teléfono, pero dijo que no porque tenía que ahorrar batería, estábamos acercándonos a la gasolinera y pasó de largo, dije educadamente, oh creo que esa era, pero no me respondió, de repente me sentí enferma del estómago, mi corazón comenzó a latir fuertemente, empecé a sentirme ahogada, mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas mientras miraba por las ventanas y veía las luces detrás de nosotros alejándose cada vez más, me costaba hablar, pero de alguna manera murmuré preguntando si podía por favor dar la vuelta y me ignoró, siempre que lo miraba, él solo tenía la mirada vacía y sin emoción, totalmente muerta y vidriosa, miré de nuevo por la ventana y hacia abajo en la carretera para ver si tal vez íbamos lo suficientemente despacio como para que pudiera saltar del coche sin lesionarme gravemente, recuerdo haber escuchado siempre que nunca vayas a la segunda ubicación, pero pensé en la posibilidad de saltar y romperme un tobillo, sería mucho más difícil escapar con un pie en lugar de dos, debatiéndome conmigo misma que había nieve en el suelo, pero de nuevo, la nieve era difícil de manejar, especialmente cuando no estás completamente vestida, me siento muy tonta ahora también porque ni siquiera estaba atada ni nada, solo estaba muy asustada, como si no hubiera nada más que árboles, una carretera vacía y nosotros, estaba llorando bastante en ese momento y pregunté si podía por favor pedir prestado su teléfono de nuevo, no sé por qué incluso pregunté y él me dijo que dejara de hablar, luego comenzó a hablar entre dientes diciendo que las chicas no deberían estar fuera tan tarde, que no debería haber estado sola tan tarde, mira lo que me estás haciendo vestida como una pequeñita linda, entre otras cosas espeluznantes y denigrantes, y seguía diciendo estas cosas terribles, demasiadas para escribir aquí y yo ni siquiera respondía, solo lloraba e intentaba pensar más allá del miedo que estaba sintiendo, recuerdo el par de esposas que había visto debajo de los papeles debajo de mis pies, así que usé ese pequeño, no sé cómo describirlo, como un movimiento de cuchara, logré usar mis pies para recoger las esposas y usar mis talones y dedos para empujarlas debajo del asiento tanto como pude, estaba pensando en diferentes cosas que podría hacer para intentar ayudarme a mí misma, como si estuviéramos lo suficientemente cerca de algunas luces o estructuras próximas, si alguna vez llegaba a ellas podría simplemente agarrar el volante y hacernos chocar contra ellas, o tal vez como, si tenía suerte de que un policía nos pasara, podría agarrar el volante y girar para que pareciera un conductor ebrio y nos detuvieran, pensé con culpa en la posibilidad de que este hombre solo estuviera teniendo una noche rara y que si hacía algo lo lastimaría, pero me dije a mí misma que ese tipo de pensamiento fue lo que me metió en este lío en primer lugar, él se desvió de la carretera donde todavía había bosques a ambos lados de nosotros, en su lado los árboles boscosos estaban más cerca de la carretera, en el mío había un pequeño espacio completamente cubierto con, no sé, varios pies de nieve antes de que los árboles se espesaran tal vez a 13 o 14 metros de distancia, apagó el coche y dijo fríamente que había algo mal con el coche y que saliera con él mientras agarraba las llaves y salía del coche, agarré la consola central y lloré y supliqué que no me hiciera salir con él porque hacía demasiado frío, se volvió para enfrentarme, su puerta todavía abierta y me gritó que saliera del coche porque teníamos que ir a revisar la compuerta trasera del maletero, clavé mis uñas más profundamente en la consola pensando que mis gritos de no y sacudidas de cabeza harían que él se acercara a mi lado del coche y me arrastrara él mismo, estaba llorando y dije, por favor Hugo tengo tanto frío y miedo, estaba pensando en todo lo que había escuchado, humanízate, usa nombres de pila, me miró de una manera que no puedo describir hasta el día de hoy, no sé ni cómo empezar, regresó al coche y se deslizó hacia mi ventana, asustado de que me arrastrara sobre la consola, apagó las luces y todo se veía azul oscuro, miró el volante durante lo que se sintió como años antes de encender un cigarrillo y mirar por su ventana y luego a mí y luego de nuevo por su ventana, oyó cómo movía mis pies sobre los periódicos, sólo estaba ajustando mis piernas, pero mientras seguía mirando por su ventana, me dijo que si pensaba en correr, tenía una forma rápida de llevarme donde él quería y curiosamente había estado pensando en correr minutos antes, pero razoné que si él quería que saliera del coche definitivamente debería quedarme adentro, de lo contrario me perseguiría o me dispararía en caso de que tuviera su rifle de caza en la parte trasera, no me atreví a mirar, me alegra haber tenido razón, creo que en ese momento llegué a una especie de fondo de mi reserva y, en lugar de pánico, había una especie de entumecimiento y agotamiento, todavía había alguna que otra lágrima caliente, pero sólo recuerdo estar entumecida, hablé con un psiquiatra sobre este tipo de cosas y él piensa que todo esto vino del hecho de que mi ex novio me había dado PTSD, estaba completamente en silencio, pero finalmente le dije apenas audiblemente que mi amiga todavía me estaba esperando y le pregunté sobre su esposa e hijos y él dijo planamente que no tenía esposa ni hijos, que su casa estaba vacía, le pregunté en qué estaba pensando y dijo, estoy pensando en qué hacer contigo, no lo dijo enojado, sólo lo dijo de manera plana y fría, lo cual me asustó más, empecé a volverme a poner nerviosa para llorar y en ese momento él me dijo que no llorara y encendió el coche, ofreciéndome algo de calor, sólo lloré y dije que quería ir a casa, eventualmente empezó a conducir y siguió conduciendo hasta que nos acercamos a una gasolinera, estaba calculando el momento adecuado para alcanzar el volante, pero antes de que pudiera empezó a disminuir la velocidad mientras se acercaba, me dijo que no le contara a nadie ni él me encontraría, luego me dijo que todo lo que estaba haciendo era enseñarme una lección para que no hiciera auto stop con extraños, estaba casi llegando a una parada completa cuando me dijo que me bajara antes de que cambiara de opinión, antes de que pudiera mirarme de nuevo para evaluar mi comprensión, ya estaba bajando del camión y corriendo hacia la gasolinera, el pánico me estaba abrumando, pero entonces me detuve y recordé tratar de ver su matrícula, me di la vuelta pero sólo capté el borrón de los últimos tres números mientras se alejaba, corrí hacia adentro y le pedí al empleado detrás del mostrador que por favor llamara a la policía, esperé hasta que llegó el oficial de policía y para ser honesta, estaba un poco asustada de que terminara siendo Hugo, mis miedos se disiparon cuando llegó el oficial de policía con una cara nueva, le di la descripción de Hugo, su apariencia, el color y tipo del vehículo, las partes del número de matrícula que había captado, el hecho de que era un policía fuera de servicio, básicamente cualquier cosa que pudiera, le pregunté si podía mirar la cámara y el oficial desapareció en la parte de atrás por un rato, luego salió diciendo que no había nada en ellas, pregunté si yo podría mirar y el oficial dijo que no y me preguntó si no confiaba en él y le dije que por supuesto que sí, el oficial me llevó a casa de mi amiga regañándome por hacer auto stop consistiendo en él preguntándome repetidamente si sabía quién era Ted Bundy, por supuesto que sabía, sólo era ingenua al pensar que nunca podría pasarme a mí y estaba desesperada por algo de calor, nunca supe nada más sobre el informe que se hizo, así que traté de hacer un seguimiento, pero cada vez que lo hacía nunca me respondían, aparte de esta vez que me dijeron que mi número de caso no existía, pero eso no me impidió tratar de hacer un seguimiento a lo largo de los meses y años, le pregunté a mi amiga, en cuya casa dormí esa noche, si alguna vez había escuchado algo raro o algo así desde que ese incidente le había ocurrido a ella o a alguien allí arriba y ella siempre dice que no, así que más o menos lo dejé y r y trato de decirme a mí misma que quizás él realmente sólo estaba tratando de enseñarme una lección o algo así, quiero decir definitivamente nunca volvía a hacer auto stop, así que si era una lección ciertamente funcionó, nunca supe nada más sobre el caso, nunca supe de ninguna otra experiencia extraña allí arriba, tal vez fue sólo un hombre tratando de enseñarme algo, pero honestamente a veces pienso que me digo todo eso para ayudarme a dormir mejor por la noche, todo se sintió muy real, incluso si no lo fue, estoy realmente agradecida de no haberme bajado de ese coche en el bosque esa noche, esto fue muy reciente, hace seis días para ser exacto, soy un gran aficionado a las caminatas o simplemente a pasear por el bosque, la única vez que voy solo es cuando estoy en el bosque cerca de donde vivo, pero ese día no estaba solo, estaba con mi amigo Manuel a unas tres horas de mi casa, planeábamos viajar por los alrededores y alojarnos en moteles mientras tanto, ese día decidimos dar un paseo en un área popular para personas a quienes les gusta caminar en el bosque como a mí, el problema era que este bosque era enormemente grande, lo que no nos pareció mal, ya que estábamos bastante emocionados al respecto, no había mucha gente, era bonito, habíamos escapado de la multitud, pero de vez en cuando veíamos a alguien pasar, caminamos durante un rato hasta que llegamos a un lugar que no era muy diferente del resto, excepto por una cosa, no había nadie más alrededor en esa sección y por eso Manuel y yo tomamos ese desvío, el otro camino tenía algo de gente, después de un rato caminando por ese sendero vimos a un hombre, un hombre desnudo, nos miramos el uno al otro, dimos la vuelta y el hombre estaba un poco fuera del camino, inclinado y mirando algo, mientras Manuel y yo volvíamos hablando sobre el hombre extraño, escuché una voz detrás de mí, me volví para ver al hombre que nos estaba hablando del insecto que había recogido, lo observé bien, era un poco alto, nada loco, calvo con algunos pelos marrones comenzando a crecer, pero completamente desnudo, le sonreí al hombre rápidamente y aceleramos el paso, salimos de ese lugar lo más rápido que pudimos y una vez que llegamos al coche, simplemente nos reímos y si, fue espeluznante, pero de alguna manera también fue algo cómico, el viaje en coche no tuvo nada especial, así que pasaremos al motel, mientras estábamos registrándonos en el motel, vemos al hombre entrar, fue un poco difícil reconocerlo considerando el hecho de que ahora llevaba ropa, aunque desgarrada y esperó detrás de nosotros en la línea, menos mal que casi habíamos terminado de registrarnos porque tan pronto como lo hicimos, fuimos directamente a nuestra habitación y la cerramos con llave sin pensarlo, ahora definitivamente estaba poniéndose espeluznante, nos estaba siguiendo o era solo una coincidencia, ambos decidimos que no íbamos a quedarnos en este hotel más de una noche, maldita sea, ni siquiera quería quedarme una noche si no fuera porque Manuel me decía que iba a estar bien, esa noche Manuel quería salir a fumar un cigarrillo, yo no fumo pero de ninguna manera iba a quedarme solo en esta habitación, lo seguía afuera y charlamos un poco, después de unos minutos veo al tipo salir por las puertas, Manuel apagó el cigarrillo y comenzó a caminar hacia adentro, pero antes de que pudiéramos entrar, el tipo sacó lo que probablemente era un cuchillo o algo afilado, estaba oscuro, apenas podía ver y comenzó a tallar a través de una manga y directamente en su brazo, vi un líquido goteando al suelo y de inmediato supe que era sangre, corrí hacia el vestíbulo y Manuel captó la idea y me siguió, luego alertamos al personal pero para cuando consiguieron que alguien saliera, el tipo ya se había ido, hasta el día de hoy todavía tengo tantas preguntas, ¿nos siguió? ¿por qué estaba desnudo? ¿por qué se hacía eso a sí mismo? probablemente nunca conozca la respuesta, pero honestamente todavía estoy asustado y no sé qué haré si lo veo de nuevo, solo espero no tener que pensar más en ese día. He estado debatiendo si publicar esto o no, pero finalmente decidí que ha pasado suficiente tiempo como para hablar sobre ello, esto me sucedió a mí y a mi madre hace unos meses, en octubre, en una zona muy rural de Chihuahua, como un camino secundario de un camino secundario, ese tipo de vecindario, estaba lloviendo a cántaros, ya que había estado lloviendo prácticamente todo el día, mi madre había vuelto de la casa de mi hermana, que estaba al final de la calle, y yo estaba en el sofá de la sala cuando de repente oí sonar el timbre, nuestra puerta principal tiene un gran panel de vidrio en el frente, así que puedes mirar hacia afuera desde dentro y alguien puede mirar hacia adentro desde fuera, a través de este panel de vidrio veo a un hombre, no pude verlo bien ya que no tenía puestas mis gafas para ver de lejos, el hombre notó que lo había visto y saludó con la mano, como si intentara ser amigable, en el resto de esta publicación simplemente me referiré a él como el hombre del poncho, me levanté y pensé en abrir la puerta al hombre del poncho, pero me contuve porque no podía ver bien quién era, no quería dejar entrar a un extraño en la casa, en cambio fui al dormitorio de mis padres donde mi madre se estaba preparando para trabajar, ella preguntó qué pasaba y le expliqué que un hombre con un poncho estaba fuera de su puerta y quería hablar con nosotros, se puso blanca como un fantasma de inmediato, dejó de prepararse, cerró con llave la puerta del dormitorio y comenzó a revisar las ventanas para asegurarse de que estuvieran cerradas, le pregunté qué estaba pasando, mi madre explicó que mientras conducía a casa había visto al hombre del poncho, él había estado parado inmóvil al lado de la calle principal, tan pronto como mi madre giró en un camino, él comenzó a caminar, presumiblemente para seguirla, dijo que el encuentro fue extraño pero no pensó más en ello, porque alguien estaría bajo la lluvia torrencial en un camino secundario por la tarde, era como si estuviera esperando algo, empecé a entrar en pánico también, mi madre llamó a mi tía, las dos eran como mejores amigas y preguntó qué debería hacer, mi tía le dijo que llamara a la policía inmediatamente y eso hicimos, nos pusimos a andar de un lado a otro por el dormitorio, mirando frenéticamente por las ventanas para ver si podíamos ver al hombre del poncho, desde el ángulo en que estaba el dormitorio, era imposible mirar al porche delantero y ver si todavía estaba allí, pero estábamos desesperados por cualquier cosa, después de lo que parecieron horas, finalmente vimos llegar un coche de policía, con cuidado desbloqueamos la puerta y bajamos para dejar entrar al oficial, le explicamos lo que vimos y él aceptó hacer un recorrido por el vecindario, al salir noté que había algo en el pomo de la puerta, lo quité y era un anuncio político de un candidato que se postulaba para un cargo, es posible que el hombre del poncho simplemente estuviera haciendo campaña para el candidato, pero hay muchas lagunas en esa historia, estaba lloviendo a cántaros, así que por qué ir de puerta en puerta y por qué tomar esa ruta en un vecindario tan rural, las casas están tan separadas que apenas se avanza a pie, la hora tampoco tiene sentido, seguro mi madre y yo estábamos en casa, pero eran alrededor de las 4 de la tarde, la mayoría de la gente todavía estaría trabajando así que probablemente no recibiría su respuesta al tocar de todos modos, eventualmente el oficial regresó y había encontrado al tipo más abajo en el camino y lo interrogó, el hombre del poncho pudo identificarse y afirmó que era un activista político y que sólo estaba tocando puertas por esa razón, cuando se indagó más convenientemente el hombre del poncho no pudo proporcionar otros letreros de puerta, ya que el que había dejado en nuestra casa era el último y eso hace que la historia de la campaña sea aún más absurda, nuestra casa está en medio de la calle, no somos los últimos de ninguna manera, así que por qué no traería suficientes para toda la calle, incluso el oficial señaló esto y nos dijo que era un comportamiento inusual, aunque el oficial sospechaba de él, no había nada que pudiera hacer al respecto, ya que no había forma de probar la intención, nos dijo que estuviéramos alerta y que no dudáramos en llamar si el hombre del poncho regresaba, avancemos una semana y comienzo a notar que un coche de policía parece estar permanentemente estacionado en el camino desde nosotros, a unos tres minutos en coche, curioso le pregunté a mi madre al respecto y dijo que había habido varios robos en casas más abajo en el camino y que la policía estaba haciendo una especie de operación encubierta, el encuentro con el hombre del poncho y los robos pueden no estar relacionados, pero considerando cómo actuó el hombre del poncho, tengo un mal presentimiento de que están conectados, recientemente compramos nuestra primera casa después del nacimiento de nuestra hija y todo fue como cabría esperar los primeros meses, pintando, decorando, renovando, disfrutando de nuestra recién encontrada rebanada del sueño americano, ya te haces una idea, las cosas inusuales comenzaron a suceder hace varios meses, un día cuando regresaba a casa del trabajo pasé junto a una camioneta extraña a dos o tres casas de la nuestra, digo extraña por varias razones, conocemos literalmente a todos en nuestro pequeño vecindario y nunca había visto esta camioneta ni a la persona antes, no hay razón para que haya tráfico de paso en nuestra calle y la camioneta iba muy despacio, como ponerla en marcha pero sin pisar el acelerador, cuando entré en el camino de entrada, la camioneta dio un giro en U y regresó hacia mi casa, al salir de mi coche, la camioneta pasó lentamente y el conductor me miró fijamente mientras pasaba, luego aceleró y se fue, no me gusta juzgar por las apariencias y me gusta pensar que no me asusto fácilmente, pero algo en los ojos de este tipo me dio una mala sensación, obviamente esto fue extraño, le mencioné lo sucedido a mi esposa, diciéndole que deberíamos ser más conscientes de la seguridad, cuando le dije el tipo de camioneta, mi esposa dijo que esa misma camioneta pasó y el tipo la miró cuando ella llegó a casa esa tarde, pensó que solo estaba siendo un acosador y la estaba mirando, intenté bromear para aligerar el ambiente, llamándola presumida por asumir que cualquier hombre que pasara la estaba mirando, no quería asustarla, pero definitivamente estaba asustado, vimos la camioneta unas cuantas veces más durante los siguientes meses, ya sea pasando lentamente o estacionada en la cuadra y orientada hacia nuestro patio, pero un día la camioneta dejó de pasar y no la hemos visto desde entonces, descarté todo el asunto como si fuera paranoia mía, pero luego otras cosas comenzaron a suceder, en el último mes más o menos, mi esposa y yo hemos estado escuchando golpecitos en las ventanas en el frente de nuestra casa por la noche, ha sucedido dos o tres veces a cada uno de nosotros por separado, siempre alrededor de las 10 o 11 pm, y siempre un golpeteo suave pero distintivo, tap, 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 suena como si alguien tocara con un solo nudillo en la parte metálica de una puerta de pantalla, si eso tiene sentido, la primera vez que mi esposa y yo escuchamos los golpecitos juntos, fue el fin de semana pasado, estábamos en la sala delantera jugando con nuestra hija alrededor de las 9 y media, justo antes de acostarnos, nuestra sala tiene una ventana grande, casi del suelo al techo, que recorre la longitud de la pared junto a la puerta principal, que da a la calle, estábamos todos sentados en el suelo con la espalda hacia la ventana leyéndole un libro a nuestra hija cuando lo escuchamos, tap, 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 ahora nuestra casa es antigua, crujidos y grietas no son poco comunes, pero este sonido fue tan intencionadamente distintivo que mi esposa y yo nos miramos inmediatamente el uno al otro y saltamos fuera de la habitación, hice que mi esposa y mi hija se encerraran en la habitación trasera, mientras yo encendía todas las luces y hacía una ronda por el exterior de la casa, por supuesto no vi nada y estaba listo para descartar todo el asunto como más paranoia por algo que probablemente tenía una explicación inocente, hasta anoche, alrededor de las 9 y 45 escuchamos a nuestra hija haciendo ruidos en el monitor de bebé, esperé unos minutos para ver si se calmaba, pero cuando quedó claro que no lo haría, me levanté para volver a dormirla, la disposición de la habitación es importante para visualizar esta siguiente parte, esta habitación está en el lado de nuestra casa, pero la pared exterior sobresale un poco en forma de L y la esquina de esta L está compuesta de ventanas, si estás parado en la puerta de la habitación, estás directamente frente a estas ventanas en una esquina y hay una mecedora en la otra esquina, orientada hacia el frente de la casa, una ventana da a la calle y la otra a la casa del vecino, un lecho de jardín plantado con pequeños arbustos rodea el exterior de la casa justo debajo, estaba sentado en la silla tranquilizando a mi hija, había una lámpara encendida, por lo que la habitación estaba suavemente iluminada, cuando se quedó dormida me levanté para ponerla en su cuna cuando algo llamó mi atención, había una figura de pie a un pie de distancia de la ventana en el espacio vacío entre los arbustos y la casa, mirándonos fijamente, no miré lo suficiente como para ver más que lo que parecía ser un hombre con una sudadera gris claro, parado a unos metros al otro lado del vidrio, corriendo de la habitación llevé a mi hija de vuelta a la habitación de mi esposa y le dije a mi esposa, comprensiblemente confundida, que cerrara la puerta con llave, después de apagar todas las luces dentro de la casa y encender todas las luces afuera, comencé a moverme de habitación en habitación, asomándome por las ventanas a la oscuridad, no pude ver nada fuera de lo común, quien quiera que haya sido debió haberse ido después de ver que me daba cuenta de ellos y yo hacía una salida rápida, obviamente tuve problemas para dormir después de esto, pasé horas revisando cámaras de seguridad y yendo de habitación en habitación mirando por las ventanas a la noche, esperando pero también no esperando ver algo que pudiera explicar lo que sucedió, esta mañana salí al lugar donde debería haber estado la figura, pensé y esperaba que quizás hubiera una planta o algo que confundí con una persona, cuando llegué al lugar me di cuenta de que la figura había estado parada exactamente en un parche de tierra desnuda de unos 60 centímetros de diámetro directamente frente a esa ventana, parte de mí todavía espera estar siendo paranoico, la mente puede jugar trucos en la oscuridad viendo cosas que no están allí, especialmente cuando estás privado de sueño y eres un padre nuevo, pero con todo lo que ha estado sucediendo no puedo sacudirme la sensación de que realmente había alguien allí afuera anoche, observándonos por favor que esté equivocado cuando tenía seis o siete años regresaba a casa en la ciudad de méxico desde una película en el centro histórico con mis amigos, yo era el único que vivía en cdmx, así que caminé solo desde el metro a casa, estaba acostumbrado a salir tarde yo solo, tenía un toque de queda a medianoche pero frecuentemente lo rompía porque pensaba que nada malo me pasaría a pesar de un aumento en los asaltos en nuestro vecindario en ese tiempo, sin embargo esa noche en realidad estaba programado para llegar a casa a tiempo por una vez, era el verano después de haberme graduado de la secundaria y me sentía increíble, había bebido un poco y fumado un poco y me sentía en la cima del mundo, hacía mucho calor y recuerdo que llevaba puesto una especie de capa larga y transparente con un vestido pequeño muy ajustado y revelador debajo, no es que las cosas hubieran sido probablemente diferentes si hubiera estado usando shorts y una camiseta, sin embargo debido a mi divertido atuendo me sentía muy bien y estaba siendo tan estúpido, tomando selfies mientras caminaba por las calles oscuras y escuchando música con ambos auriculares puestos sin prestar atención a mi alrededor y creo que incluso cantaba mientras caminaba, llegué a mi edificio después de terminar mi caminata de 10 minutos desde el metro y subí las escaleras hacia nuestro apartamento, vivíamos en un edificio de apartamentos con varios pisos y el nuestro estaba en el tercer piso, negamos la parte inferior de las escaleras que nos separaban de la acera, saqué mis auriculares y comencé a buscar mis llaves en la parte superior de las escaleras y justo cuando encontré la llave correcta todavía tarareando para mí mismo y pensando en mi gran noche, escuché el pestillo de la puerta sonar como si se estuviera abriendo, me di vuelta y vi a un hombre parado en la puerta mirándome, era joven probablemente a principios de los 20, llevaba una sudadera gris con la capucha puesta cubriendo parte de su cara, pero podía ver sus ojos y de inmediato supe que algo andaba mal por lo vacía pero nerviosa que era su expresión, una mano estaba en el mango de la puerta como si estuviera a punto de abrirla completamente, pero se detuvo una vez que me giré, de alguna manera mi instinto de lucha o huida aún no se activaba, probablemente por el alcohol, con cautela le grité puedo ayudarte y no respondió, lo observé más de cerca y me di cuenta entonces de que su otra mano, la que no estaba en la puerta se movía rápido y baja cerca de su cintura, me di cuenta de que se estaba tocando, di un grito y en milisegundos estaba corriendo escaleras arriba detrás de mí, extendiendo su mano para agarrarme, mi cerebro encajó en su lugar y comencé a gritar a pleno pulmón mientras metía la llave en la puerta y la cerraba detrás de mí, subí corriendo las escaleras hacia mi apartamento, gritando por mi padre sin siquiera detenerme a asegurarme de que la puerta estuviera cerrada, pensando que si él me seguía escaleras arriba, pronto sería recibido por mi padre muy alto y nuestros perros muy ruidosos que dormían en el dormitorio junto a la puerta de nuestro apartamento, mientras miraba por encima de mi hombro mientras corría escaleras arriba, vi su cara presionada contra la ventana de cristal, todavía observándome, pero ahora sus ojos estaban furiosos, entré corriendo a nuestro apartamento todavía gritando a mis padres que llamaran a la policía, mi padre subió y miró alrededor, pero él se había ido, la policía vino de todos modos después de que mi madre llamara y subiera a tomar mis declaraciones para hacer su informe, los dos policías que llegaron me pidieron que lo describiera, lo hice y dijeron que patrullarían en busca de él y que independientemente de si lo encontraban, un detective me llamaría pronto para hacer un informe más detallado, pero nunca me llamaron, hubo muchos más asaltos que continuaron ocurriendo en mi vecindario durante el resto del verano y me estremezco cada vez que pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera sacado mis auriculares antes de comenzar a desbloquear mi puerta, no sé cuánto tiempo me había estado siguiendo antes y por lo que sé nunca lo atraparon, desde ese punto durante las últimas semanas antes de irme a la universidad llamaba a mi padre y le hacía encontrarme en la estación del metro para que pudiera acompañarme a casa de manera segura, ahora como adulta soy mucho más cautelosa que cuando era adolescente, siempre estoy extra consciente de mi entorno especialmente por la noche y no miro mi teléfono mientras camino a casa, nunca olvidaré la imagen de su mirada vacía mientras se lanzaba hacia mí, nunca olvidaré la sensación en el fondo de mi estómago cuando me di cuenta de que me había seguido a casa, observándome y tocándose y ahora estaba esperando para atacar, era como ser un ciervo que se da cuenta de que está siendo acechado por algún tipo de depredador, porque un depredador como un tigre, pisó accidentalmente una rama y se delató justo antes de poder abalanzarse sobre su presa hace unos dos años un grupo de amigos y yo fuimos a un concierto, la pasamos bien, bebimos bastante y al terminar el concierto, estábamos afuera tratando de decidir dónde ir a saciar nuestro hambre de madrugada, estábamos parados en círculo en la acera y nuestro grupo consistía en siete chicos y una chica, de repente un tipo desconocido se acercó y se paró demasiado cerca de la chica de nuestro grupo, no sabíamos qué estaba haciendo y era muy extraño, los siete chicos simplemente lo miramos fijamente, como preguntándonos qué hacía, se dio cuenta de que lo estábamos mirando y simplemente se fue en silencio, nuestra amiga Zaira tenía una expresión de disgusto en su rostro y nos dijo que estaba tan cerca que podía sentir su erección en su pierna, a medida que él se alejaba por la calle vimos que se acercaba a otra mujer que lo ignoró y siguió su camino, luego se dio la vuelta y comenzó a regresar hacia donde estábamos nosotros, pasó por nuestro lado mirando fijamente a nuestra amiga Zaira y le dijimos que siguiera su camino, largo pervertido, unos dos minutos más tarde escuchamos a una mujer gritar y todo el grupo se giró hacia los gritos, él estaba completamente encima de una mujer y había un hombre tirado en el suelo junto a ella gritando, mi amigo saltó sobre su espalda, lo puso en una llave de cabeza y comenzó a arrastrarlo lejos de la mujer, yo estaba furioso disgustado y simplemente comencé a golpear al tipo en la cara varias veces mientras mi amigo lo tenía en la llave, en este punto el tipo estaba básicamente inconsciente, así que paramos y lo dejamos tirado ahí en el concreto, el hombre que estaba en el concreto al lado de la mujer agredida, entonces se despertó, se acercó y le dio una patada muy fuerte en la cara al pervertido, aparentemente el pervertido se había acercado al hombre y a la mujer e intentó tocar a la mujer mientras decía que quería hacerle cosas terribles, el hombre y la mujer eran novios, así que obviamente el novio estaba furioso, pero estaban celebrando su cumpleaños y él estaba muy borracho e incapaz de defenderse, el tipo pervertido lo golpeó en la cara, lo noqueó y tiró a la mujer al suelo, comenzando a agredirla, que fue cuando llegamos nosotros, estoy simplemente agradecido de que estuviéramos cerca y llegáramos rápidamente, ya que podría haber sido mucho peor, normalmente no apruebo la violencia en absoluto, pero a veces es la única opción, la historia tuvo lugar a principios de 2017, recientemente me había mudado de una gran ciudad a un pequeño pueblo en el norte de México, para ordenar mi vida y alejarme de malos hábitos que había desarrollado anteriormente, antes vivía en la costa oeste y trabajaba para una pareja que cultivaba marihuana, simplemente cortando su hierba durante una temporada con otros pocos cortadores, nada importante me llamó la atención, excepto un tipo de unos treinta y tantos años que era un gran imbécil y extremadamente protector con su marihuana y su pareja era alguien con quien normalmente no me llevaría bien, pero estaba bien, corté su marihuana esa temporada y me pagaron una parte por adelantado, diciendo que el resto vendría después de que él vendiera unos cuantos kilos o algo así, porque así es como funcionaba el negocio, terminaron pagándome en unas pocas semanas, así que todo estaba bien para mí, sin embargo el hombre seguía enviándome mensajes después de que me mudé con un casual, hola cómo estás, nunca me gustó el tipo, tuve malas vibraciones desde el principio, pero su pareja era amiga de un amigo cercano, así que les di el beneficio de la duda, de todos modos la pareja comenzó a enviarme mensajes por texto cerca de la primavera, después de que había trabajado para ellos cortando marihuana esa temporada de otoño, preguntándome si estaría disponible para cuidar su casa mientras estaban de vacaciones fuera del país, en ese momento yo vivía en Chihuahua y la granja estaba en Baja California, no tenía un trabajo permanente aún y ellos ofrecían buen dinero por cuidar la casa, además de hacer algo de dinero extra cortando la marihuana que les había quedado de la temporada, estúpidamente conduje 17 horas con signos de dólar en mis ojos y todo fue terrible a partir de ahí, me gustaría escribir algo largo y detallado y hacer esto como una historia de terror, pero la esencia es que alguien estuvo en su casa todo el tiempo que estuve cuidándola, intentaré establecer el escenario lo mejor que pueda, tienen una casa completa con un área de jardineros adjunta a su casa principal, había un dormitorio y un baño, una estufa eléctrica, una tetera y una zona de cocina en el dormitorio de los jardineros, también hay una puerta desde esta área hacia la casa principal bloqueada por una estantería de mi lado, cuando me invitaron a quedarme y cuidar la casa, estuvieron allí durante unos dos o tres días y parte de su estancia incluyó sellar con clavos la puerta del lado opuesto para que no pudiera entrar en su casa, esto no me molestó y honestamente entendí por qué podrían querer cerrar su casa con llave, pero las cosas se volvieron realmente extrañas después, había estado allí solo durante unos días cortando marihuana, paseando a los perros, llenando los alimentadores de colibríes, cuidando la casa como se suponía que debía hacer, honestamente esta casa estaba en medio de la nada, así que ni siquiera creo que alguien hubiera venido allí de todos modos, la pareja me llamaba desde Marruecos de vez en cuando para ver cómo estaba, pensé que todo estaba bien hasta que empecé a escuchar agua corriendo desde la cocina dentro de la casa, la parte de la casa a la que no tenía acceso pero que estaba directamente conectada, inmediatamente llamé a la pareja o les envié un mensaje de texto tal vez y les dije que podía escuchar a alguien en su casa y su respuesta fue literalmente, no es asunto tuyo lo que oigas al otro lado de la pared, chicos esto me revolvió el estómago, estaba en medio de la nada encerrado por una puerta en la propiedad contratado para cuidar la casa y de repente no era mi preocupación si alguien estaba dentro de su lugar, me asustó, todavía me quedaban dos semanas más en ese lugar y sin servicio telefónico estaba realmente asustado, en los siguientes días me sentí asustado y tranquilo en oleadas, en un momento estaba sentado afuera con los perros y todos corrieron hacia el costado de la casa moviendo las colas como si estuvieran saludando a alguien y escuché un muy suave y pasos alejándose, continué escuchando la televisión, el microondas y el agua corriendo desde la parte principal de la casa, el lenguaje que la pareja usaba conmigo por mensaje de texto era demasiado personal en relación a lo que estaba haciendo, quiero decir seguro podrían haber instalado una cámara, aunque revisé la habitación en busca de dispositivos, pero los sonidos e incluso los perros reaccionando a lo que escuchaba eran suficientes para mí, una vez que me di cuenta de que estaba cuidando la casa pero también estaba siendo espiado de alguna manera extraña, empecé a divertirme con eso, no sé si pensé que iba a morir de todos modos o tal vez si actuaba lo suficientemente loco, no me querrían para lo que fuera que sus propósitos fueran, pero una noche estaba afuera en los pequeños escalones del porche teniendo un cigarrillo muy tarde, tenía que ser las 11 o medianoche y pude escuchar a alguien caminando alrededor del perímetro de la casa, así que me levanté, abrí la puerta de los cuartos del jardinero y la cerré como si hubiera vuelto adentro, pero sólo abrí y cerré la puerta para dar esa impresión, manteniendo mi posición con mi cigarrillo en el porche, inmediatamente alguien salió del lado de la casa porque pensaron que había entrado, me vieron y corrieron hacia el bosque, en mi mente armé una pequeña trampa para ver si estaba delirando y eso demostró que no estaba loco, así que empecé a hacer cosas locas y tontas porque estaba solo, nada demasiado salvaje, sólo puse música de Backstreet Boys muy alta, armé un conjunto de batería con sus botes de basura y anduve por ahí sin camisa, honestamente pensé que si esta gente estaba lo suficientemente loca como para vigilarme mientras cuidaba su casa, tenía que hacer algo aún más ridículo para alejarlos, tal vez eso no tenga sentido pero no puedo evitar referirme al episodio de Hey Arnold donde un abusón está detrás de él y él dice no me golpees me golpearé yo mismo estoy loco, de todos modos la pareja finalmente regresó a su casa desde Marruecos y actuaron como si no quisieran pagarme, lo hicieron después de algunos tirones y forcejeos, pero por dios nunca vayan a cuidar casa si realmente no conozcan a las personas para quienes están cuidando la casa en el triángulo dorado o mejor ni siquiera vayan allí, es realmente un negocio sombrío anoche alrededor de las 5 am estaba dormido y escuché a muchos perros en el vecindario incluido el mío ladrando, intenté ignorarlos porque a veces hacen eso, ladran por cualquier cosa, unos segundos después creo que escucho lo que suena como personas gritando, al menos dos personas diferentes, todavía estaba medio dormido así que al principio pensé que eran sólo unos adolescentes siendo ruidosos y molestos como solía ser yo, pero luego empecé a entender lo que decían, sonaba más como una discusión, empecé a despertarme agarré mi teléfono y llamé a la policía, estaba al teléfono con la centralita y escuché lo que sonaba como una mujer gritando como si la estuvieran asesinando, nunca había escuchado a nadie gritar con tal agonía y luego escuché la voz de un hombre diciendo, oh dios oh dios oh dios, la centralita me dice que otras personas también han llamado a la policía, así que ya vienen, parece que las personas están justo en mi patio, mi madre también está despierta en este punto y viene a mi habitación preguntando si también lo escucho, finalmente reunimos el coraje para mirar por la ventana, es sólo una mujer y está parada justo debajo de la farola cerca de nuestro jardín y gritando, por momentos hace que su voz suene más grave y suena un poco como un hombre, pero es sólo ella, su cabello está enredado y sólo lleva puestos unos shorts y una camiseta sin mangas en enero, la policía llega dos minutos después y trata de registrarla, pero cada vez que intentan hacerlo, ella agarra sus bolsillos, finalmente simplemente la arrestan, sé que probablemente no estaba bien o estaba drogada, pero fue realmente aterrador, nunca había visto a alguien actuar así y nunca había escuchado a alguien en tal agonía, no sé qué le pasaba ni qué le sucedió después de eso, pero sinceramente no puedo dejar de pensar en ello era la primavera después de que me gradué de la universidad, soy una mujer de 22 años y no sabía qué quería hacer con mi vida, así que decidí hacer una pausa y montar mi bicicleta por la costa desde Tijuana hasta Cancún, estaba bastante nerviosa por ir sola, pero la mayoría del tiempo me sentí segura, a mitad de camino más o menos, ya me había acostumbrado a dormir sola en campamentos y parques bastante vacíos, incluso hubo tramos en el viaje que recorrí con otros turistas en bicicleta, sin embargo este encuentro en particular hizo que volviera a estar alerta durante el resto del viaje, estaba a mitad de la costa de Oaxaca y estaba a un kilómetro y medio o algo así del campamento donde había planeado quedarme esa noche, había un notable coche Ferrari amarillo vintage que me había pasado yendo en dirección opuesta, cuando entré al campamento me detuve en el tablero de información para mirar el mapa y las tarifas, mientras estaba allí vi el coche amarillo bajando por el camino y se detuvo donde yo estaba, un hombre mayor en sus últimos 50 o quizás principios de los 60 se baja y comienza a mirar el tablero conmigo, era amigable y parecía completamente normal incluso carismático, empezó a preguntarme sobre mi viaje y mencionó cómo era de la zona, pero nunca había visitado este campamento, en ese punto todavía era bastante ingenua, había mucha gente agradable que había conocido en el viaje que charlaba conmigo y me preguntaba sobre el tour en bicicleta, me hablaba y se acercaba más y más y esto es lo que comenzó a inquietarme, repetidamente extendía su mano y me daba la mano como si fuera a despedirse, pero cada vez que me daba la mano, agarraba mi antebrazo con su otra mano y hacía una especie de risita extraña, la forma en que lo hacía parecía insana y el agarre en el brazo era muy firme, me enviaba escalofríos por la espina, luego se sumergía en otro tema y repetía este extraño apretón de manos tal vez dos veces más, en ese momento me di cuenta de que estaba completamente fuera de la vista de cualquier persona en el campamento, no tenía servicio telefónico y ahora estaba muy cerca de él y de la puerta abierta de su coche, tenía un nudo en el estómago, estaba al borde de las lágrimas y mi voz temblaba con cada respuesta, en ese momento ni siquiera sabía por qué, pero algo se sentía muy mal con él, finalmente hablé en voz alta, esperando que alguien pudiera oírme y le dije que tenía que irme, corrí hacia mi bicicleta y me dirigí al campamento, cuando llegué allí ni siquiera intenté buscar los lugares de acampada para bicicletas y simplemente puse mi tienda directamente frente a la casa del anfitrión del campamento, ya había tenido muchos encuentros con extraños en ese punto, pero ninguno de ellos me había aterrorizado como este, pensé en la idea de que probablemente sólo era un tipo demasiado amigable, pero el hecho de que repetidamente agarrara mi brazo y se riera, era simplemente aterrador, en general la mayoría de las personas que conocí eran muy dulces y eso me hizo confiar mucho en los demás, incluso si él era inofensivo, sus acciones fueron un buen recordatorio de que tenía que ser consciente de mi situación vulnerable y estar mucho más alerta.